Otro niño indígena colombiano murió de hambre, ya no en La Guajira, sino en Arauca. La Defensoría del Pueblo encendió la alarma porque hay otros más en estado muy grave. Andrés González nos amplía esta información. Andrés. Claudia y televidentes, muy buenas tardes. Una comisión de la Defensoría del Pueblo encontró que las madres de estos niños, algunas en edad adolescente, también padecen de síntomas asociados con desnutrición. Todas, infortunadamente, relacionadas con desnutrición crónica que afecta también a las madres y, de otro lado, con el incremento del clima y de la sequía y de la falta de recursos hídricos, de agua potable para estas comunidades. La Defensoría del Pueblo solicitó a la Superintendencia de Salud y también a los órganos de control tomar cartas en el asunto, pues de acuerdo con el organismo humanitario, en la zona hay puestos de control que no estarían funcionando. Tenemos, por ejemplo, un niño que tiene un año que tiene deshidratación aguda, niños de meses en madres muy, muy menores de 13, 14 años y la atención no es adecuada. Entonces, la preocupación es grande porque no queremos que lo que observamos en La Guajira un tiempo atrás se empiece a repetir en otras regiones del país, en comunidades, primero, que tienen unas formas de vida que no son las rurales propias de nosotros, los citadinos, pero, pues, por sobre todo, los niños son población vulnerable. No puede suceder que se muera un niño por falta de atención o por desnutrición o por falta de agua. Son ocho niños que están hospitalizados y que permanecen en condiciones críticas. Todo por el momento. Sigan en Estudio Coma Noticias.